Hola amigos, hola, si, hoy nos acompaña Guretama, si, hola, soy Guretama, yo los voy a acompañar en esta entrevista, muy bien, pongamos unas fotos, veamos, el próximo video será, lo más probable, es un gameplay, si, si, como, cosas que pasan en la cuarentena, si, si, bueno, vamos a hacer, baile, el divertido, si, también vamos, cada vez llevamos más vidas de plan 4, cuando es uno, porque ya no hemos subido todo el 2, porque lo pensaron, pusieron la explotoderretera, y la mete macaragüe, y también, ok, pues ya, muy bien, a que si, voy a picotear este cuaderno, si quieren, haremos más videos, o subir otro juego, si, tal vez subir videos de algún otro juego, estaría padre, si, picoteo, 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 ah, saben algo, Guretama nos va a acompañar en otro video, también vamos a realizar Leoncito en la Jungla 3, eso, es muy seguro, adiós, digan, ¿qué video quieren?